La contundencia del material probatorio expuesto por un fiscal de la seccional meta permitió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio mantuviera en firme la condena que se profirió a más de cuatro años de prisión contra Adriana Milena Díaz Jaimes, encontrada responsable del delito de homicidio culposo. Esta persona fue judicializada por hechos ocurridos el 9 de enero del año 2017 cuando un puente colgante que estaba ubicado en la finca La Esmeralda Vereda El Carmen de Villavicencio Meta, colapsó causando la muerte a nueve personas entre ellas cuatro menores de edad. En su fallo el Tribunal respaldó los argumentos de la Fiscalía en cuanto que era obligación de la procesada como propietaria y administradora del lugar realizar el mantenimiento y garantizar la seguridad de los turistas que visitaban la zona y hacían uso de la estructura que colapsó. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados.